¿Cómo se separó de Franco Massini? Que se habían separado en buenos términos y demás Todo muy buena onda y que se yo Pero después lo raro fue que Candy Tinelli Le respondió con una carita Con un emoji Y no era ninguna carita sonriente ni nada de eso Sino una carita rara con una ceja levantada Como diciendo ¿Qué estás diciendo Franco? Y bueno, yo lo que pienso es que No se deben haberse parado con mucha buena onda Sino que para mí que él la dejó a ella Y pienso esto porque ella nunca me pareció una mujer tan atractiva como para estar con él Él sí es un galán Entonces debe haber cierto resentimiento por parte de Candy Tinelli ¡Gracias!